Siempre he odiado mi cuerpo. He deseado incluso morirme. Siempre pensé que nunca jamás me iba a querer nadie. Tenía tanto complejo que mirarme al espejo era imposible. Ponía excusas a mis amigas para no salir con ellas. La comida siempre ha sido mi peor enemigo. Siempre pensaba, ¿por qué yo no puedo ser normal? Siempre me he sentido inferior a todo el mundo. He llorado mucho, mucho, a escondidas. Que me dijeran gorda era lo peor del mundo. Esa palabra era el insulto peor que me podían hacer. Ir de compras y verme en un espejo del probador, eso no era para mí. Me he odiado con todas mis fuerzas. Y ahora, ahora que empiezo a quererme, ahora que me miro e intento gustarme, ahora que estoy entendiendo que la belleza está en el interior, ahora que sé que no soy inferior a nadie, ahora que me río de mí misma, ¿qué problema tienes tú? Cada vez que subo un vídeo donde digo soy una gorda, me llueven los comentarios negativos. No entiendo el por qué. Si yo, con el tiempo, he aprendido a reírme de mí misma, he aprendido a que la belleza está dentro y que te tienes que querer tal y como eres, ¿qué problema tienes tú? Hay que entender que no somos solamente un físico, que lo importante en esta vida es ser buena persona y quererte y querer a los que te rodean. Yo, después de muchos años, de mucho trabajo psicológico, de muchos llantos y de muchos complejos, estoy consiguiendo quererme. Quierete. Quierete como seas. No es fácil, no es un trabajo de un día, ni de dos, ni de tres, ni de un mes, no. Es un trabajo muy duro, pero de verdad, si lo intentas, algún día lo conseguirás y te querrás a ti misma. Primero tienes que quererte tú. Cuando te quieras tú, verás que los demás te quieren. No entiendo qué problema hay con llamarse soy una gorda. Siempre que lo hagas desde el humor, está claro. No desde el insulto. Yo me digo que soy una gorda, lo veis en todos mis vídeos, lo hago desde el humor. Y porque ser gorda está aquí. Por mucho que yo adelgace, por muchos kilos que yo pierda, en mi mente siempre seré una gorda. Y aunque yo me quiera, la mente es algo con lo que hay que luchar muchísimo. Me han llegado a decir que empatice con los gordos, que deje de decirme que soy gorda. Que empatice con ellos. Perdona, tú me has visto. Peso 92 kilos. Yo creo que delgada, precisamente, no estoy. Yo tengo que empatizar con todo el mundo, no solo con los gordos, porque yo estoy gorda y me río de mí misma. Y poco a poco estoy entendiendo que me tengo que querer. Y si yo estuviera más delgada y dijera soy una gorda, pues también estoy en mi derecho, porque ya os digo que la mente es lo que más tarda en cambiar. Y siempre que lo haga desde el respeto y no desde el insulto, no creo que debas tener ningún problema con ello. Yo soy una gorda y lo seguiré siendo el resto de mi vida, aunque los kilos bajen. No te lo tomes como algo personal, aprende a reírte de la vida. Yo estoy aprendiendo. Y sinceramente voy a seguir diciendo soy una gorda, porque no le falto respeto a nadie, mucho menos me lo falto a mí. A lo mejor eres tú la que tiene que cambiar tu mente y ver que decir soy una gorda no es ningún insulto, ni es nada malo. Como ya te digo, yo seguiré diciendo soy una gorda. Sigo luchando para normalizar mi relación con la comida. Eso es lo que más me va a costar, lo sé. Pero estoy en ello y lo intento día a día y cuando me caigo me vuelvo a levantar. Porque lo importante no es caerse, lo importante es saber levantarte de nuevo. Pero recuerda, no somos perfectas, yo soy imperfecta y lo seguiré siendo toda mi vida. Soy imperfecta, soy una gorda y lo digo con la boca llena. No hago este vídeo para reírme de nadie, no hago este vídeo para que nadie se enfade. Realmente quiero normalizar la palabra gorda. No sé qué problema hay, no sé por qué es un tabú. De verdad, aprende a quererte tal y como eres. No importan los kilos, de verdad, quédate a ti mismo. Lo que importa realmente es la salud. Eso es lo importante. Por eso yo quiero adelgazar. No porque piense que estar gorda es malo. No. Lo he pensado toda mi vida, pero ahora mismo no. Quiero adelgazar por mi salud. Por mi espalda, por mis rodillas, por poder tirarme al suelo a jugar con mis niños, para que no me duela todo el cuerpo todo el día, para poder sentirme ágil y para otras muchas cosas. Pero si no lo consigo, pues seguiré luchando y seguiré intentando quererme día a día cada vez más. Y a ti, si estás ahí, si no te quieres, si te haces daño a ti misma, si te insultas, de verdad, ojalá algún día puedas salir de ello. Muchas gracias por verme y un saludo. Chau.